El Máster de Intervención Psicológica Avanzada en Crisis, Emergencias y Desastres consiste básicamente en una formación especializada en un ámbito donde la intervención del psicólogo a día de hoy en la formación básica de grado no existe ningún apartado de especialización. De ahí la necesidad de un máster específicamente orientado a las crisis, emergencias, catástrofes, etc. El panorama actual de la psicología de emergencias es que a pesar de ser todavía una disciplina joven dentro de la psicología, la psicología de emergencias es cada vez más solicitada en cualquier acontecimiento donde hay un gran impacto emocional. La población solicita ser bien atendida y la población entiende que el papel del psicólogo acaba siendo necesario. Digo esto porque es importante también que como es de gran impacto los profesionales tienen que estar muy bien formados. No todo el mundo vale, el voluntarismo no es suficiente, la formación es imprescindible. No solo para dar un buen servicio sino también para cuidarse. El programa del máster está estructurado en dos partes. Hay una parte académica de docencia en clase que va de octubre a septiembre y está distribuido en siete módulos. Estos módulos, las clases son clases de tipo más conceptual pero sobre todo son de carácter práctico. La evaluación que hacemos de los módulos es mediante el role playing en clase. Aparte de las clases, decía, está el trabajo final de máster que se establece, se trabaja en grupos, en equipos. Ahí hay la posibilidad de hacer un trabajo empírico, un trabajo de investigación o un trabajo de caso único. Y también está el tema de las prácticas. Las prácticas se realizan en distintas organizaciones que trabajan directamente en la psicología de emergencias y se distribuyen desde finales del primer trimestre hasta el final del máster. El cuadro docente está compuesto por profesionales de primera línea en un sentido muy concreto. La inmensa mayoría tienen práctica y experiencia en el ámbito de la emergencia y hemos podido aunar con este cuadro docente la parte académica de conocimiento y saber más universitario, más teórico, con la parte práctica. Y en este sentido, la mayoría de docentes están en activo en la actualidad, trabajando en el ámbito de las crisis, en centros hospitalarios, en emergencias médicas, en servicios de atención o de urgencias sociales. Y, por otra parte, como no hay una tradición en nuestro país de este ámbito tan nuevo, tenemos en el cuadro docente una serie de profesionales de expertos del ámbito internacional que están especializados desde hace muchos años en el ámbito de la crisis, la emergencia o la catástrofe. El máster va dirigido a psicólogos y a psicólogas exclusivamente. A psicólogas y a psicólogos de distintas áreas, gente que piensa dedicarse a la psicología de emergencias en concreto o gente que quiere formarse para poder intervenir en cualquier situación de crisis que se pueda encontrar en su vida profesional, ya sea cual sea el ámbito en el que está trabajando. La repercusión que tiene la formación que damos en este máster no solo es aplicable en situaciones de organizaciones específicas, es una formación hasta útil para trabajar en consulta privada con cualquier tipo de paciente. Estamos trabajando cuando aparece la génesis del trauma, la aparición de todos los procesos que luego puedes trabajar de forma más continuada con cualquier paciente. Intervenir en crisis y emergencias tiene una vertiente muy práctica y requiere una utilidad inmediata, no es un proceso de terapia. Y el hecho de que el máster esté enfocado eminentemente a nivel práctico da muchas herramientas y este es el gran comentario que tenemos de estos alumnos, de esta capacidad transformadora que tiene esta formación. Las principales salidas profesionales son diversas. En principio hay un punto común del profesional psicólogo que en el momento en que se especializa en emergencias tiene la capacidad de intervenir en cualquier entorno social. Podemos hablar desde el sistema de salud, los sistemas de emergencia, podemos hablar de las organizaciones, de servicios o departamentos de hospital que trabajan sobre la crisis, sobre muerte traumática, sobre paliativos. Es decir, es una formación o es un curso que no solamente está enfocado a esa emergencia extrahospitalaria que ocurre en el día a día, sino cualquier tipo de intervención en crisis, emergencia soptada o que repentina que pueda darse en el entorno de trabajo profesional, laboral, organizaciones, cooperación internacional, riesgo social en el ámbito de proyectos y programas a nivel nacional e internacional, refugiados, etc. Pensamos que tiene una amplia repercusión o un amplio impacto en muchos ámbitos de la sociedad.